Oh Señor, queremos sentar en tu presencia Para adorar, para adorar Y nos escogamos de todo lo que impida El fluir dentro de su ansiedad Y nos escogamos de todo lo que impida El fluir dentro de su ansiedad El fluir dentro de su ansiedad Sancto, Sancto, Sancto Aleluya, 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 Aleluya Aleluya, 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 Amén Oh Señor, queremos sentar en tu presencia Para adorar, para adorar Y nos escogamos de todo lo que impida Amén El fluir dentro de su ansiedad Y nos escogamos de todo lo que impida El fluir dentro de su ansiedad 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 ¡Santa! ¡Santa! ¡Aleluya! 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 ¡Señor del Peche te pierde! ¡Aleluya! Se entreguen con la presa de mis señores de la tierra. Se va a ser el peor del niño de ser a ti. ¡Presencia de Dios! ¡Aleluya! 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 ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Eres santo! ¡Santo! 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 Sante, 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 sante. ¡Suscríbete al canal! ¡Sante, sante, sante, sante! ¡Sante, sante, sante! ¡Sante, sante, sante! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!